si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a bumblebee de la línea clásics aquella línea del 2006 que todo mundo anda bueno muchos andan buscando todavía a muchos éste se les fue de las manos estas muchas de estas figuras y pues se han vuelto muy cotizadas pues aquí lo tenemos este en su versión moderna un este un auto coupé muy bonito muy deportivo y trae un pues un remolque donde trae arriba una este una simpática moto acuática este vamos a ponerlo aquí atrás trae un ganchito para remolcar lo el cual se se ve muy cotorro está muy bonito este vamos a ponerlo por aquí un momento bueno vamos a verlo de cerca ahí está el detalle este muy padre listo vamos a poner por ahí pues aquí está el vi la verdad es que estas figuras salieron pues en aquellos días del 2006 y se volvieron un hitazo y pues hasta el momento esta línea no ha dejado de dar figuras muy muy buenas y pues también ha habido figuras que no han sido lo mejor pero siguen siendo parte de nuestras colecciones vamos a compararlo con su versión original que es el g1 aquí lo tenemos ya más o menos saben de qué tamaño es este pequeño y pues ahí está bastante pequeñín ya saben que es un minibot y el amarillo es muy similar muy similar bueno vamos a también ponerlo por acá y pues vamos a proceder con la transformación para eso vamos a abrir estas piezas de aquí las puertas digámoslo así vamos a girar hacia afuera y de una vez voy a ampliar la toma pero de aquí vamos a levantar esto para acá de una vez ahí está separamos aquí las piernas estas piezas las subimos giramos las piernas hacia arriba estos que son los asientos este es un buen detalle que trae los vamos a bajar para que sean como rodilleras algo así o más bien dar el efecto de 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 muslos de metal bueno ahí está bajamos bajamos no bajamos esta pieza esto lo llevamos hacia atrás y bajamos aquí la cabeza los brazos los giramos de esta manera estas piezas las vamos a rotar así giramos hacia arriba y aquí vamos a meter en un poste esta pieza de este lado también y ahí lo tenemos y pues ahí está ya quedó transformado se ve muy muy bien le dieron un look bastante bastante bueno y algo que cabe destacar es que la apariencia de la cara es excelente a mí en lo personal me gusta muchísimo el esculpido de la cabeza está simplemente genial miren nada más simplemente genial bueno estas piezas de de clásics las bueno como son reencarnaciones de los g1 les empezaron a dar el escudo los escudos este de calor y pues aquí hace mucho calor donde vivo y casi siempre están mostrados no esté ahí se alcanza a apreciar el símbolo autobot y la verdad es que están muy muy bien articulaciones pues tiene ball joints en las en los hombros en los brazos en los codos también tiene ball joints las las manos no no olvidenlo pensé que las manos este giraban no recordaba que no aquí debería debería posarse un poquito mejor bueno la cabeza pues puede girar bastante bien ahí lo pueden ver subir bastante las las piernas pues las puede separar hasta este hasta esta altura las rodillas tienen pues bastante rango de movimiento puede tener algunas poses bonitas no es mucho porque tiene unos zapatos botes muy padres son conversa y este y para el de contar pues ahí está muy muy bonito este vi si no se han conseguido uno de estos háganlo cada vez que pase más tiempo pues en las figuras de estas suben más y más de precio aunque bueno como que tienen un tope no pero conseguirse una de estas es esencial para una colección de de clásics no olvidemos su su moto acuática que se transforma en algo así como un jetpack siempre me cuesta un poco de trabajo así debe ser suficiente y este lo vamos a poner aquí de modo que se enganche en esta muesca que está aquí de esta manera ahí está y estos pues se deben de mover se supone que se deben mover aquí así hacia adelante y pues ahí está ahí tenemos algo que se supone es un jetpack para que pueda volar aunque pues muchos nos hubiera gustado que el jetpack se pusiera aquí atrás y que fuera algo más parecido a lo que vimos en la caricatura aquella caricatura G1 era pues ahí lo tenemos amigos y amigas una muy hermosa pieza que pues no creo que siendo bumblebee de esta línea lo van lo vayan a despreciar al contrario este es uno esta es una de las mejores piezas pienso yo de la línea classics y pues no debe faltar en su colección bueno amigos y amigas este es trooper y este fue bumblebee de la línea classics clase deluxe nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao chao